Hay cosas que se encienden y otras que se apagan, hay cosas que iluminan los suspiros del alma, hay cosas que se olvidan y otras que se clavan, hay cosas que se rompen con solo una mirada, y ya no quiero ser del mismo día a día, y ya no quiero estar contigo más, quiero volar. Y ya no quiero ser del mismo día a día, y ya no quiero estar contigo más, quiero volar. Gracias. 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 Gracias.